Mis tetitas que tengo aquí arriba, no sé, son raras. Como pueden ver en el título, hoy vamos a probar, bueno no a probar, bueno sí a probar, pero hoy tenemos un video de primeras impresiones, o sea de productos que son nuevos, que yo nunca he usado, y bueno que decidí probarlos aquí en cámara y enseñarles qué tal, qué tal, ¿verdad? ¿Qué tal todo? Vamos a empezar este video. Hoy voy a probar contorno, base, fijador, entorno en crema y en polvo, pestañas, polvo traslúcido, corrector, blush líquido, blush en polvo, junto para las cejas de NYX, que es un micro brush tip, for hair like strokes. No sé lo que es strokes, pero yes. Yo creo que aquí está todo para hacerme la cara, hasta la esponja, voy a probar. Tengo esta paleta por aquí, pero no sé si la uso porque tienen colores muy brillantes y yo no quiero colores hoy. Oh my god, hasta brochas, miren. Vamos a ver. Ah, qué tal con... Ay, las amo, son bellas. Ok, me pedí esta... Bueno, no me pedí. Esta base de Huda, que yo la tengo en el tono Toffee, creo que es. Sí, Toffee. No me acuerdo. No sé, me queda blanca, me queda amarilla. Les pongo una foto ahí para que vean. Entonces dije, a mí me gusta cómo se siente en la piel, porque es una base bien mate. Cubre todo. Me encanta. Pero me queda muy blanca. Entonces dije, bueno, pues voy a probar el tono que sigue, que es este, el Cinnamon 440G. Realmente lo veo súper oscuro, pero ella clara. Porque cuando yo me la pongo la otra, la Toffee, me queda normal. O sea, mi tono, nítida. Y después termino así. No, no lo voy a permitir. Bueno, vamos a probar esta hoy. Y primero voy a empezar con este Face... No, no Face, no. Hidrating Mist de Huda Beauty. Ella tiene uno negro que es para pieles grasas y este que es hidratante para, verdad, hidratar. Oh, my God. Yes. Coño, bro. Ni se siente ni no. Direction. Hold the bottle about 6 inches from your face. ¿Cómo yo voy a contar? 6 inches. 1, 2, 3, 4. Ok, se puede usar para primer, se puede usar para setear, para fijar cuando tú termines el maquillaje y para hidratarte durante el día. O sea, para refrescar tu maquillaje. Huele muy rico. Yo vivo enamorada de Huda. Me encanta ella. No sé, como que su marca y todo. Como ella la maneja, me gusta. Por eso decidí probar de nuevo esto. Porque de verdad me gusta mucho. Hay mucha gente que la odia. Hay mucha gente que no le gusta su base. Pero a mí me gusta la base. Solo que el tono no he dado con el tono. Pero bueno. Whatever. Me voy a poner... Ay, de crema no sé qué poner. En verdad, en verdad. Me voy a poner mi cremita de siempre. La Tatcha. Esta crema en verdad no es para mí. Porque me puede dar brotes. Déjame ver si me voy a explicar. Me hace comedones. Me hace comedones. Porque me gusta como que da la piel. Entonces... Ay, no sé. Esa marca como que me cae bien. Tú sabes como una marca que tú la ves y tú dices, wow, me encanta. Me encanta su color. Me encanta su olor. Me gusta porque es cara. Tú sabes, como que me identifico con ella. Y por eso la sigo comprando. No, pero mentira. Yo tenía esa crema desde antes. Entonces hoy me voy a aplicar la base con brocha. Porque, bueno, las que no me siguen en Instagram, que yo sé que todas las que me van a ver aquí me siguen en Instagram. Obvio. ¿Verdad? Yo estoy haciendo un curso de maquillaje profesional para maquillar a otras personas y ponemos la base con brocha. La terminación es más linda. Ay, no sé. No sé. En verdad no me aplicaron el porqué, pero sí. La ponemos con brocha. Entonces voy a probar. Voy a ver qué tal. En mí. No sé si ustedes sabían, pero yo no sé si eso es una toalla de microfibra. Yo creo que sí que es una microfibra. Pero limpiar las brochas, me dijo mi profesora que no se divide en papel. Yo siempre la limpiaba en papel. Con un limpiador de brochas y papel. Y no. Las quema. Entonces es como con una toallita. Por ejemplo, el paquete de brochas que yo compré ahora. Miren. Viene con esta toallita. Esta no es de... No, esto no es microfibra. Esto es como una toalla normal. O sea que no le sé decir si es microfibra o qué. Pero el punto es que cojan una toallita para limpiar las brochas. A ver qué lo que... Honestamente yo tengo pila de pelitos. Que si yo tuviera vergüenza, yo me lo afeitara. Ay. Pero ya yo me hidraté. Ay, no tengo tiempo. Mmm. Mmm. Ah. Pero yo la prefiero morena que blanca. Así que me la voy a poner. Y ya con el corrector me ilumino. Yo no sé. Como muy amarilla. Como mamey. Muy mamey. Así es la otra también. Bien. Oh, my God. Súper amarilla. Yo la podía ligar con la otra un poquito. Pero no. Soy Tauro y hago lo que se me pegue la gana. Tú no me vas a decir qué hacer. Ok. Tú sabes qué es lo que más me preocupa de mí. Que esto no me disgusta. Tengo problemas, de verdad. Súper raro, ve. O sea, en la cámara yo no me veo tan amarilla como yo estoy. Para que ustedes tengan una idea. Bueno, de corrector vamos a usar estos de Kevin a un coin. Que son mis correctores favoritos porque. Porque tienen muy buena cobertura. Tienen muy buena cobertura. Y son perros. Son perros. O sea. Yes. Entonces en el curso yo me di cuenta que yo me estaba iluminando según yo con este que es el once de ellos. Y es bien moreno. Voy a probar el once. Que es con el que yo siempre me iluminaba según yo. Y me voy a poner unos tropezitos del cuatro. A ver qué tal. Este corrector. Qué te digo. Muy pesado. Ustedes se dan cuenta. Y honestamente yo nomás solo habito a gente que jode con maquillaje. Obvio. Quien quiera lo puede usar. Tienen muy buena cobertura. La la la. Esta es la esponja de Real Techniques. La marca esa que tienen muchas brochitas. Tienen baratas en la farmacia. La esponja me gusta. ¿Verdad? Yo tengo la mala costumbre de pasarme el corrector arriba del ojo. Es una mala costumbre porque no hay necesidad. Me voy a poner aquí ya que la base ¿verdad? está complicada. Ay, ¿por qué se ve tan oscuro? La cámara ni me reconoce. Señora, no me disgusta la base de ese color. De verdad te lo digo. Díganme loca. Díganme whatever you want. Voy a tomar el más clarito. Esta es la nueva presentación. Y me estoy dando cuenta de que sí que son diferentes. La nueva presentación es como más aguaita. Mira eso. Ahí sí. He escuchado a varias chicas decir que prefieren el viejo. Yo no sé por qué ellos hacen eso. Se ponen que está mejorando fórmula. ¿Quién le pidió a ustedes que mejoraran fórmula a mis hijos? Miren cómo se ve. Estoy pensando en contornear porque de verdad yo me iba a contornear pero yo estoy tan oscura que... Tengo dos contornos en crema que quiero probar. Pero creo que voy a elegir este de Wet n Wild, que es bien barato. Yo lo pedí por Amazon. Este es en el tono... ¿Qué estoy diciendo los tonos? Ah, sí, yo estoy diciendo los tonos. Este es el 806 Worst Wild Note. Entonces este me lo recomendó Anthony, mi amigo que maquilla. A él le encanta. Él dice que ese es su contorno favorito, bla, 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 bla. Él lo ama. Yo creo que para mí es muy frío. Vamos a ver qué tal. El punto es que él lo ama. Sí, definitivamente para mí es muy frío ese tono. No sé, se nota como mi tono, ¿no? O sea, se difumina súper lindo, súper rápido. Voy a poner otro chino de corrector aquí porque... Vamos a probar este polvito de esta marca que se llama Criolan. No sé si ustedes la conocen. Aquí en República Dominicana y ellos están en Blue Mall. Yo fui allá a comprarlos. Este es en el tono TL11. Foran economical application, please remove white foil only. Ah, como que lo abran a mitad. Ay, él sabe, more. Ay, esa canción de Shakira y la Karol G, mi amor. No, 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 no. Mira como que lo abran a mitad. No, lo voy a hacer, mi amor, porque yo siempre hago un tollo. Espérate, antes de sellar, mi amor, dime. Tengo que probar esto. Ay, tengo dos blush nuevos. Este ya yo lo usé. Voy a estrenar este. Este es de Nick. Este se llama Sweet Chicks en el tono Coralicious. Voy a usar el truco de mi amigo Anthony. Voy a aplicar aquí. Y luego voy a tomar una brocha. Lo voy a poner aquí. ¿Miren qué lindo? Yo siento que no saben los True Colors ahí en esa cámara. What's wrong with you, camera? Voy a ponerme otro poquito. Honestamente, me gusta, me gusta. Ok, ahora sí voy a sellar. Miren la diferencia. Hay que darle su banda. No sé si lo dije. El polvo mío es en el tono TL11. Tuve esta base. Tiene como un problema serio. Yo la voy a probar, o sea, con flash, cuando yo termine de grabar, pero ella, ella como que aclaró. O sea, en el sentido de que no se me ve oscura. Me gusta cómo se ve el blush. Me gusta cómo se ve el contorno. Mi cara está de afeitar ya, urgentemente. De verdad, si ustedes nunca se han afeitado la cara, pruébenlo. Que es un cambiazo. Entonces voy a usar este contorno de lluvias. Esta es la paleta tan... o es un bronceador. Bronce. Bronce. Ah, es un bronceador, man. Yo le digo contorno y bronce. Para mí es lo mismo. Voy a hacer mi brocha nueva. Yo no la quiero ni usar, porque es que es demasiado linda. Voy a empezar con el más clarito y luego voy, ¿verdad? A mí me encanta este. O sea, es que no, es que, es que, es que, no sé, no sé. A las lluvias hay que darle su banda, porque con esta paleta, no, 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 no. Se burló. Y voy a coger otra brochita para definirme la nariz. Me gustó esta marca de brochas. Su lema es, un buen artista. Es 50% talento, 50% buenos utensilios. ¿Qué dice? A great artist. It's 50% tools, 50% talento. Narita ancha, more todavía. Wow, o sea, el voz, eso me ve horrible, horrible. Voy a hacer las cejas fuera de cámara, porque no tengo producto nuevo para cejas, así que... Ay, sí, yo tengo... Este, yo no sé, yo le digo marcador, no me importa. Lift and snatch. Brow team pen. Esto dije que te dibuja pelito por pelito, pero yo siento que para gente con muchas cejas. Yo lo he usado en clientas, en modelos, muy nice. Pero en mí, let's see. Primero me voy a fijar las cejitas con el cosa de Morphe. Voy a ver si hace alguna diferencia hacerse así. Yo con esa ceja transparente, ¿qué es lo que va a hacer de diferencia? Yo creo que la gente se pasa de que una vaina por aquí. Primera vez en mi vida que me hago esto, señores. Ay, manas, eso se salió de control. Miren cómo se ve el producto. Wow, es verdad que hace pelo, manas. Ay. Oh, my God. Son pelos. Pero yo soy tan falsa con mis cejas que a mí me gusta que tengan esa forma falsa. ¿Qué está de crema? Miren lo que parece. Oh, my God. Ay, no sé, no sé, no sé. Eh, no sé qué pensar, manas. Honestamente. Está bacán el producto. En verdad, yo no tengo que limpiar. Porque es que voy a limpiar. Pero... Ponen un poquito de corrector aquí para aplicar sombras. Y como no voy a usar la paleta grande, la Carnival, voy a usar la Dior. Que esta prácticamente es nueva. Yo les hice un review hace poco en mi perfil de Instagram. Chota grande, ¿verdad? Porque yo quiero algo bien difuminado. O sea, bien... Así. Lo más chulo de esta paletita es que tiene muchos colores como que básicos. Es un palo como para viajar, que uno tenga mucho espacio, bla, bla, bla. Por ejemplo, ahí me estoy poniendo el champañita que tiene. Miren qué lindo se ve. Entonces, debajo de los ojos yo me voy a poner este polvito de One Size. Que es el Medium 1N. Me gusta hacer esto últimamente. Como que siento que... Me le da ese cosito de iluminación, ¿verdad? Me voy a poner mi blush de Dior, que lo amo. Este rosado es demasiado lindo. Y antes de aplicar pestaña, me voy a fijar de nuevo con... Esta vaina no se siente, yo no entiendo. Las partículas son finíticas. ¿Tú sabes cómo te he acostumbrado como a bañarse? Ay, se me olvidó ponerme el highlighter. Para estrenar esta paletita de Huda. Ok, por aquí tengo estas dos pestañas que me las regaló Maciel. Estas son las Mimi y la Mitch. No sé cuál voy a elegir, en verdad. Creo que la Mitch. Mitch me gusta más. Esta es su línea de pestañas, señores. Son pestañas mink, que tienen larga duración. Son comodísimas, duran muchísimo. Y son muchísimo más fáciles de poner. Ay, no. Yo, mi amor, con mis pestañas mink, no cojo esa. Ok, entonces esta es la pestañita, mala, que me voy a poner. Mire qué belleza. Yo no las voy a dañar, mi amor, no. Esta la voy a cortar ching a ching. Voy a usar esta Ega, que yo la compré en una farmacia X cualquiera. Yo ni sé qué marca es, yo lo que sé. Las pestañas no se soplan. Porque uno dice que bota gérmenes. Por la boca. Espectacular. No sé si está muy afuera. Sí, está muy afuera. Yo tengo problemas serios con la pestaña. No sé si fue que esta está más larga, o qué, cómo ustedes la ven. Pero Ega, no está igual que esta. Estoy destinada a verme Vika con las pestañas, de verdad te lo digo. Y no te lo consumo. Y ya por último, vamos a probar esto. Trae uno en crema. Bueno, ellos me dijeron que todos son en crema, pero yo veo estos en polvo. Yo tenía mucho que no usaba esto. Pero como para los maquillajes, yo estoy usando como que digo, oh, te vete. Y un poquito aquí en la nariz, pobre. Ay, qué fue mía. No sé, quiero probar el Rubi Wu que lo volví a comprar, hermanos. Eso me trajo muy buenos recuerdos. Amo este rojo, miren qué bello. Miren esa belleza. Tropical. Se parece el de antes, pero siento que no es el mismo. Ahora es como más grasosito. Antes era más mate. Bueno, así que le parece el resultado. El producto le dio como deseadito de probarlo, dígame. Dígame en los comentarios, mana, qué les pareció este video. Recuerden dar like, suscribirse y dejar un comentario. Claro que sí, mana. Si esa peta ya no está mal puesta. No importa, mana, todo estará bien. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!